Después de ese número vamos a bailar el baile de la iguana es lo que reparte por ahí el tequilita esta noche Vámonos a bailar especial para la señora Lucy este número, este tema algo de lo nuevo, nuevo toda la familia Herrera hoy estamos en la boda hoy estamos en la boda Ivonne y Daniel felicidades que Dios me los bendiga llegó la nueva cumbre de San Juan llegó la nueva cumbre de San Juan para toda la gente de Cholula Cholula la bella pero que bella gárrate un bebé perro yo llego Juanito Lai 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 ya grabando el evento llegó el ente más cachandote con un chambasote con un chambasote Chambapo toda la gente de Cholula la bella que bonita cumbia que bonita cumbia que bonita rola es el baile de San Juan el nuevo baile de San Juan otro tema otro tema en la larga lista de los temas cachondos bailando allá en el canal de YouTube Juanito Lai el San Juan el San Juan a la fiesta de mi patrón disoluciones para sus fiestas a la fiesta de mi patrón chamba otro video otro video mi decoración la cámara grabando la cámara grabando la cámara grabando aprovecha que de esta no hay otra más baila baila el Chuy Plus allá en la pista y el machamba retumbando chamba la cámara grabando por aquí por allá esto para la gente de Cholulita la bella de San Juan para ellos para comer la gente de Cholula la gente de Cholulita la bella la gente de Cholulita la bella como dice, como dice, como dice como dice como dice las trompetitas vengan las trompetas que bonitas luces y que bailen las luces por aquí la gente de Cholulita la bella en San Juan 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 a la fiesta de mi patrón va milonga 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 a la fiesta de mi patrón va como dice, como dice, como dice milonga venga la cumbia Baila, baila, baila longuita baila, baila aprovecha que de están hay otra ma' baila, baila, longuita esta noche es para Luigi Aprovecha que de están hay otra ma' aprovecha que de están hay otra ma' el maestro de coreografía Por aquí, por allá Ahí está el amigo Luigi Por aquí, por allá Ese chiqui huevo Nachito es bien perrón Venga que retumbe Venga que retumbe Venga que retumbe Venga que retumbe bien perrón Es un tema nuevo Dedicando especial para toda la banda bailadora Toda la banda bailadora, chambeadora La banda chambera La gente de Yes Esta noche el machambas El sonido que retumbe a perrón Desde la ciudad de Nueva York La familia Herrera El San Juan El San Juan Por ahí viene bailando mi casa El San Juan A la fiesta de mi patrón Milonga, milonga A la fiesta de mi patrón Juanito Live La champa manía Desde la urbe de hierro Nueva York El, 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 el sonido que retumba a perrón El, 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 el sonido que retumba a perrón Por ahí nos pidieron algo de la música merengue Por ahí nos pidieron algo de la música merengue Vamos a complacerlos Viene la música merengue Claro que se han enseñado más o menos